¿Qué tal gente? Hoy les traigo una adaptación de una banda italiana que la está rompiendo. Ellos son Maneskin. Estos chicos lograron posicionar en el top número 1 global de Spotify una canción rockera después de mucho tiempo, lo cual es notable. Y hoy les traemos en español la versión que hicieron de Begging, que ha estado muy de moda en las redes sociales. Y los dejo invitados a cliquear aquí arriba para escuchar más canciones de Maneskin que tienen otros temas muy honderos y muy bien hechos. Ok, y vamos con Begging, versión de Maneskin adaptada al español. Te ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor quieras volver a darme. Todo iba bien, cuando era un rey, volaba y creía que todo podía ser. Me fui después, ya me enteré que me querías. Pero tal como llegó se fue, si te necesito déjame ir, late de cariño, ¿me entiendes? No, si te quiero ver, déjame saber que brote la semilla que planté. Te arrodillas aquí, te ruego, porque no te quiero perder. Óyeme, raza, raza, raza. Te ruego, ruego que tú me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor quieras volver a darme. Cómo hacerte entender, que por ti tanto me esforcé. Por ser el hombre que quieres tener, solo al volver podré sentirme bien. Una cáscara vacía fui, la sombra de mi vida córdoba en mí. Ya fracasé, pero no sé, si podré con este dolor otra vez. Sé que estamos, que buscamos, lo que digan, lo escuchamos. Porque este amor no fue aprovechado, porque luego fui reemplazado. Eres mi vista para aterrizar, la pintura que siempre he soñado pintar. Pero mi corazón en la basura está, lo arreglas y luego lo quería hacer recuperar. Pero sigo aquí estoy, porque ando voy, porque así soy. Es tu decisión y navego hoy, porque no quiero vivir donde no hay amor, te lo ruego. Te ruego, ruego que tú, me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor quieras volver a darme. Me cuesta mantenerme en pie, tan solo estoy que no se puede. Trato aguantar, no puedo caer, soy solo un flau de pronto a desaparecer. Te ruego, ruego que tú, me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor quieras volver a darme. Y ruego, ruego que tú, me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, amor quieras volver a darme. Te ruego, ruego que tú, me tomes de la mano otra vez. Y ruego, ruego que tú, me tomes de la mano. Bueno amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y compartir. Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. Lamentablemente, YouTube no me permite generar ingresos con estos covers. Así que en Patreon, tú me puedes ayudar a seguir costeando este proyecto. A grabar las canciones, a subirlas a Spotify, iTunes o Deezer. Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube. Con ese mismo aporte, también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente. Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales. Hay harto material avanzado. Así que, desde ya, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!